¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, 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 vamos a continuar con la calabañita que por cierto me preguntaron que cuando la iba a vender, pues cuando la termine aquí todavía me falta poner decoración, de aquel lado también unos cuadros y todavía nos falta hacer todo lo de afuera, claro que sí, como de que no. Y bueno, ¿no había vendido yo este espejo? Espérense, y sí, no estaba pensando en ponerlo ahí, ¿pero no había vendido yo este espejo? Tengo nervios. Bueno, la vez pasada hicimos esta parte del armario que es parte de esta recámara. Les digo que no sé si dejarla con puerta o sin puerta, así que por favor déjenmelo en los comentarios y esto ya lo habríamos terminado, claro que sí, como de que no. O sea, para mí, bueno, a mí me gusta mucho, se me hace que se vea súper tumblr, muy bonito y así. Así que ahora vamos a empezar con esta parte de afuera. Aquí quiero poner un escritorio, muebles, escritorios, un escritorio bonito. Este me gusta, este me encanta. Puede ser este. Oh, sí, yo creo que va a ser este. En Olmo. No, espérate, este es esquinero. Era este. Pino, roble, roble, en Olmo. Esto blanco y está así, perfecto. No abarca todo. Es que lo puedo poner más para acá, pero ¿qué otro hay? Porque quiero poner aquí una laptop. A ver aquí, Olmo, sí. Piernas, así, perfecto. Este me gusta más porque abarca más espacio. Y aquí tengo entendido que ya había laptops, dispositivos, dispositivos. Está este portátil, pantalla ancha. Este, este portátil. Espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? Lámparas en amarillo. Oh. Azul. No, en amarillo me gustan más. Blanco. No. Oh, puede ser rojo. Oh, está bien bonito. Pero no, lo voy a poner así. Aquí quiero poner una lámpara. Eh, lámparas. Me estoy quedando cieguísima porque no prendí la luz. Y el monitor está a todo lo que da. Eh, esta lámpara me gusta. Rosa. Uh, y esto. Oh, qué hermoso. Pero me gusta más cómo se ve así, un tonito rosa. Siento que puede quedar muy bien. Pero no para aquí. No para ahí. Claro que no. Eh, quiero elementos de pie limpio. ¿Quién qué es? Lámparas de araña. ¿Quién qué son los que van en la pared, no? Sí. De araña, no. De pie. Porque hay unas lámparas. Miren, esta me gusta. Pero no hay lámparas como de escritorio. Aquí está. Voy a poner esta. Porque siento que... Es que está... Me gusta, pero... Me gusta más esta. La voy a poner por... Es que la podría poner aquí así. Ahí voy a poner una plantita. Solo ventanas. Decoración. Plantas. Y voy a... Uh, esto se ve muy bonito. Está preciosa, pero está muy grande, ¿no? Como para que vaya ahí. Mmm... No sé. Quiero una chiquita. Esta no está chiquita, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Porque esta no... Esta creo que es grande. Este es tomillo. Este es como para la cocina. Menta. Igual es como para la cocina. Mmm... No sé. Cebollino. Me gusta cómo se ve. Y voy a poner un cuadro de los nuevos. Solo que no sé si poner este. Ay, se ve bonito. O puedo... ¿Cuál otro puedo poner? Este no me gusta tanto. El Michi. Me gusta el Michi, pero no sé. Oh, el perrito. Este Michi me encanta. Este no lo he puesto, ¿verdad? A ver. Aquí qué puse. No. Aquí puse el lomito. No, no lo he puesto. Puedo dejar al Michi aquí. Y de este lado... Bueno, de hecho lo puedo hacer más para acá. Y quiero poner... Recientemente he comprado este. Lo quiero poner aquí. 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 Espérenme. Tengo que acomodarlo mejor. Este. Y este. Y ahí puedo poner... Eh... A ver, en accesorios, ¿qué hay? Libros... Bueno, sí voy a poner libros, pero los voy a poner en la parte de abajo. Eh... Había unos libros que están como parados. Que puse en la parte de abajo. A ver... Libro. Estos. Lo que deben ser estos. Puedo poner unos aquí. Y puedo poner arriba una plantita. Decoración. Plantas. Y voy a colocar... A ver, ¿esta es muy grande? Uh, no. No es nada grande. Queda... Re bien. Ahí. Está muy de lado, ¿no? Ahí. Vale, se ve mejor. Me gusta. Me gusta como se está viendo. Y aquí tengo que poner luces. Porque... Vean. No hay nada de luz en el pasillo. Y eso no me gusta. Lámparas. De araña. Y creo que voy a poner... La misma... Esta. Comprar varias. Puedo colocar una aquí. Aquí. Run, run. Hace la moto. Y una aquí. A ver. Vale. Ya no se ve tan oscuro. Y aquí me falta una silla. Silla, 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 silla. Muebles. Sillas. Espérenme. Que tengo que prender la luz. Porque me estoy quedando cieguísima. Ya. Ahora sí no me siento tan ciega. Eh... No. Entonces es en la otra parte de sillas. Sí, aquí. Uy. Esta me gusta. Me gusta esta. Pero está muy alta. Mmm. Voy a colocar... Es que estas me encantan. No sé, no sé. Uh. Esta. No. Pero es colores vivos. Esta. En rosa pastel. A ver. Perfecta. Voy a colocar esa. Y ya. Y se ve... Para mí se ve bonito. Me gusta cómo se ve. Aunque siento que igual si quito estas. A ver. Voy a probar rápido poniendo las lámparas. Las que siempre pongo. Las halógenas. Esas. Esta. Halógena mini. Porque puedo poner una más para acá. Una por aquí. Y una por aquí. A ver. ¿Y cómo se ve? ¿Vale? Vale. Se ve iluminado y se ve bien. Aunque faltaría... Igual puedo poner esta un poco más para acá. Y comprar otra para ponerla por aquí. Y se ve bastante bonito. Me gusta. Me gusta cómo está quedando esta parte. Se ve muy bonita. Y puedo... Incluso puedo poner una alfombra. A menos que ya sea demasiado. Pero lo hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. A ver. Alfombras. A ver. ¿Y si pongo esta en blanco? Para que quede así. Me gusta, pero no lo sé. Si fuese alguna... Un poco más chiquita. A ver. ¿Esta? Bueno. De chica no tiene mucho. No, no queda tan bien. Yo no pienso poner hexagonal. Gris. No. No, 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 no. No. Yo creo que se va a quedar esa blanca. Me gustó cómo se ve. Sí, sí, sí. Y aquí quiero poner otro cuadro. Pero, a ver. Quiero ver... Antes que nada. Y primero que todo. Los que tengo por aquí. Uy. Este me encanta. Voy a hacer un poco más chico. Para colocarlo por aquí. Ahora quiero colocar... No sé... París. Esta. Más grande. Para colocarlo por aquí. Así como los viajes que hemos hecho. Bueno, o sea, teóricamente, ¿no? Tipo un álbum de viajes que hemos hecho. Y este, pero lo tengo que hacer un poco más. ¿Dónde está? Aquí está. Un poco más grande para que no se pierda el tono verde. Y este aquí. Ahora, esto un poquito para acá. ¡Ay! Me encanta. Me encanta cómo se está viendo. Sí, 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 sí. Y de este lado, la pintura blanca la voy a bajar. Aquí te quedas. La otra pintura y todo esto creo que ya lo puedo vender. Y aquí puedo poner alguna mesa. A ver. Tienda. Muebles. Mesas. Una mesita. A ver, ¿está? Café rosa gris. Blanca. A ver, ¿cómo eres? ¡Ay! Está chiquitita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pero, pero no siento que sea como para aquí. Ah, está. Cedro, olmo. Blanco. A ver. ¿Cómo eres? Oh, también está muy bajita. Es que, miren, puedo colocar esta mesa. Aquí. Aquí colocar. Bueno, a ver, plantas, 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 muebles, decoración. Plantas. Y ahora sí, una más grandecita. Eso está bien, ¿no? O estoy exagerando de planta. A mí me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Y qué otras plantas hay? Ay, me salí de las plantitas. A ver, decoración. Puedo poner a lo mejor estas. No, no me gustan. No. Ay, ¿qué otra plantita puedo poner? Uy, esta me gusta. No, 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 no. A ver. Ay, esta está bonita. Y esa quedaría muy bien en el escritorio. Creo que quedaría mejor que esta que está aquí. Incluso, vamos a ver si esta queda bastante bien acá. Aquí. Y por aquí esta plantita de decoración. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Y aquí puedo poner, no sé si un libro. A ver, ¿qué más hay en decoración? Floreros, cuadros, espejos. A ver, cuadro. ¿Qué otro cuadro puedo poner aquí? No tengo ni idea. Porque este ya lo puse en una de las habitaciones, pero podría colocar este así, con un degradado, hacia abajo, y más para acá. Así. Aquí me hace falta una persiana. Persiana. Que siempre pongo la misma. Porque ya saben que las demás persianas, no me gusta tanto el tono de los colores. Así que esta me gusta más. Ay, se ve bonito. Y puedo incluso poner esa alfombra. Recientemente he comprado... No compré la alfombra gris. Eh, suelo. Alfombras. Era esta. Blanco. Y la puedo colocar. Ahí. Ay, me gusta como quedó. Sí, sí. Y me encanta más esta parte. Me encantó. Así que, bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.